Y ya era hora, ¿no? Porque tenés un gran grupo de seguidores acá, has hecho colaboraciones, bueno, venís de colaborar con Abel y con un montón de artistas también nacionales, todos tenés tu carrera fuerte acá, era hora de tu show solo. Yo también encuentro, sabés que estaba pensando que quizás hay poca, yo soy de Chile, y quizás hay poca como interacción con músicos chilenos, como que estaba pensando como quiénes de Chile están tocando acá constantemente, o quiénes históricamente han sido importantes, como lo han sido muchos referentes para nosotros en Chile de Argentina. Entonces, no sé, como que de alguna manera nos habíamos demorado. Entonces ya estoy muy contenta de que llegó el momento. Primer Niceto, así solita, digamos, porque tocamos festivales y con Abel y cosas así muy lindas, pero así con mi música presentarla acá en Argentina no me ha tocado. Y bueno, ahí en las vísperas del concierto, del show, ¿con qué nos vamos a encontrar próximamente Niceto? Va a ser un show, yo diría muy completo, con momentos musicales distintos, va a ser un repertorio que va a incluir canciones nuevas, porque saqué un disco hace como tres semanas atrás que se llamaba Vía Tan Bonita. Entonces va a tener canciones de ese disco, canciones de los otros discos, toco piano, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos con mi banda. Entonces va a ser algo muy musical, muy como confesional, con momentos más prendidos, momentos más íntimos. Así que está bueno, va a ser bien completo yo creo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!